Vamos a continuar presentando a nuestros próximos invitados que ya están conectados del otro lado. Los vamos a recibir con un fuerte aplauso a Gustavo Amor y Jorge Pibobarski. Ellos son directores ejecutivos de Hello Stranger, productora con la que han estado participando durante toda esta semana allí en Francia en el festival de Cannes Live. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, un gusto tenerlos por aquí. Bueno, ¿siguen en Francia todavía? ¿Están allá? Seguimos, seguimos. Acá es Último Día. Qué copado. El festival más importante es la meca de la publicidad mundial. No es el festival de Cannes como lo conocemos, ¿no? El que premia películas importantes y demás. No, eso es anterior, antes. Y después acá lo que engloba es todo lo que es la publicidad mundial. Y últimamente lo que está pasando mucho es que lo que tenemos es muchas charlas que tienen que ver con cosas que están pasando, como NFT, las criptos. Inclusión. Bueno, ese tipo de cosas. Claro. Y bueno, hay mucho panel, mucha charla, muchos eventos. Se genera eso, ¿no? Como un momento de reunión para la industria. Y también un momento como de discusión y obviamente, bueno, la premiación. Me imagino, como en distintas jornadas a lo largo de la semana, la meca, decían ustedes, de la industria creativa. Ahí se están desarrollando todas las ideas para publicidades y demás. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive eso? Esas charlas, ese intercambio con personas de distintos polos. Bueno, es increíble. La verdad que desde el primer momento que estás acá está lleno de empresarios, agencias, marcas, consumidores que dictaminan lo que va a suceder el próximo año con respecto a la publicidad. O sea, entonces, de repente, ves charlas, ves conceptos disruptivos que te llaman la atención. Y bueno, hay muchísimas cosas como para aprender y para ver qué es lo que se viene. Lo que sí comparte con el Festival del Cine es también el espacio, que es el palé, el mítico palé. Claro. Que si quieren, hacemos un recorrido ahora. Dale, queremos chusmear un poquito. Y bueno, son las mismas salas, digamos, ¿no? Todo igual. Ajá, buenísimo. Y bueno, puede ser muy amplio. Dale, hacemos como un 360, usted vaya girando y nosotros vemos ahí donde estamos. Estamos, mirá, estamos en una de las salas donde, bueno, acá se proyectaron todos los comerciales y ciertas charlas. Estamos perdiendo un poquito la conexión porque mejor quedémonos en un punto fijo porque por ahí si los hacemos recorrer mucho y demás vamos a perder la conectividad. Y lo importante es lo que ustedes tienen para contarnos, en definitiva. Así que ahí los vemos y escuchamos bien. Ahí los vemos nuevamente. Chicos, por ejemplo, ¿qué empresas importantes participaron de este evento? ¿Alguna figura importante que les haya llamado la atención y que haya sido un placer escuchar y absorber todo ese conocimiento? Sí, mirá, las marcas están todas, todas las marcas más importantes a nivel mundial. Todas las que todas las personas conocen. Así que desde marcas de refrescos hasta, bueno, lo que sí es muy importante, cómo comunicaron, porque a pesar de tener todas las charlas y todo lo que sucede acá en el Palais, lo que sucedió en este festival, en este hoy en 2022, es que alrededor de esto todas las marcas produjeron su stand. Y en las playas, estaba la playa de Meta, por ejemplo, que comunicaban, llamaron a distintos influencers. Claro, que Meta recordemos que es el nuevo nombre de Facebook, Instagram y todo ese universo de redes sociales. Así es, así es. Todas las marcas de Meta, Twitter, Google, las redes sociales empezaron muy fuertes. Cada una tenía su playa, estaba la playa de Twitter también. Traen sus invitados, estuvo Paris Hilton. Wow, me imagino que es un poco... Sí, perdón, continúa. No, no, o sea, Paris Hilton vino a hacer una charla de NFT, que ella está metida con eso, vino además a pasar música. Y aprovechan como ese espacio para después estar ahí dando charlas y hablando con la gente, vino... Perdón, y para la gente que no tiene la menor idea qué es NFT, en pocas palabras, ¿cómo lo explicamos? Uh, está difícil, es NFT. Está difícil, pero tenemos un público quizás mayor que se encuentra con estas nuevas tecnologías y no tiene la menor idea, entonces está bueno por ahí aprender un poquito. El NFT es como un elemento que vos podés poseer, pero no lo poseés en físico, lo poseés en digital. No es tangible. Y en caso del arte, en caso del arte es como que vos te podés comprar un cuadro, una foto, por decirlo de alguna manera, aunque sería un cuadro, por ejemplo. Vos sos poseedor de esos derechos, lo podés vender y la diferencia con el arte tradicional es que vos, de cada venta de SMGT, vos te vas a quedar un porcentaje por vida. En teoría, después no sé cómo... ¿Y para qué sirve eso? Por ejemplo... Te digo, no somos expertos, ¿eh? Chicos, por ejemplo, pero están más empapados del tema. Por ejemplo, yo me compro una obra de arte NFT y la tengo en mi celular, ¿para qué me sirve? ¿Qué hago con eso? ¿Por qué uno un cuadro lo pone en el living de su casa para que se quede más bonito? Vos podés hacer lo que quieras con esa obra. Mirá, lo más importante que aprendimos también es cómo va evolucionando ese NFT. Ahora, muchas marcas van a empezar a pautar y van a empezar a crear NFTs. Como, por ejemplo, vos vas a ver una gráfica en vía pública, vas a ver la publicidad de la próxima película de ese evento. Con tu celular vas a poder... ¿Qué pasa? Es algo interactivo, el NFT puede ser algo interactivo a partir de una imagen, no un código QR. Entonces vos vas a poder, con el celu, escanear o sacarle una foto ahí a la gráfica y vas a poder tener distintas cosas. Por ejemplo, ya de por sí poder sacar la entrada a partir de apuntar con tu celu la gráfica o que tome vida, que cobre vida y que el actor te invite a ver el tráiler. Claro, como un video. Como más interactivo todo. ¿Sería chicos...? Sí, perdón. No, 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 por favor, continuo. Abre tú una puerta. Diga, diga. Que me imagino que, o sea, en líneas generales también esto sirve para que las grandes marcas, ya sea de redes sociales o imperios de ropa o de lo que fuese, son como líneas de estrategias comerciales para poder cautivar al nuevo público, saber cómo llegar a través de las nuevas tecnologías y demás. En líneas generales. Sí, sí, obviamente. Sí, 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 se están acoplando a cosas que empiezan a surgir, que tal vez no surgieron desde el punto de, con vistas comerciales y a medida que pasa eso, así como en su momento pasó con las redes sociales o YouTube. Al principio había como una reticencia capaz de las marcas de usarlas y después es algo que básicamente es lo que les define a ellos, tal vez más que a veces la publicidad tradicional como la conocíamos nosotros, ¿no? Bien. Entonces es todo el tiempo agarrar cosas nuevas y actualizarse y usarlas y después viene otra cosa. Lo que sí es verdad que tal vez en el último tiempo como que los tiempos se van acortando, cada vez hay cosas más nuevas, más rápidas. O sea, acá el año que viene no tengo ni idea, tal vez estamos hablando de que estamos comprando cosas en el metaverso. Y la gran consumismo. Claro. Eso puede pasar, eso puede pasar. Y ustedes, todo lo que aprendieron, todo lo que absorbieron estas charlas, imagino que vienen como con la valija cargada de ideas para venir a aplicarlo y volcarlo aquí en lo que es la industria creativa de Argentina. Sí, por supuesto, la industria argentina de creatividad es una de las más importantes del mundo. Nuestros creativos son, nada, son tope de gama en todos lados, están trabajando. Buenísimo. No solo en los mejores países, sino que la nuestra, en Argentina mismo, los que están ahí, son no solo respetados, sino de los más ganadores. Bueno, excelente. Entonces, todos los años acá en Cannes, Argentina tiene un puesto privilegiado. Bueno, espectacular. Tienen que estar también posicionados. Uno piensa por ahí que como argentinos siempre nos quedamos atrás y que vamos quizás un paso siguiendo las huellas de otras grandes potencias, pero no, está buenísimo saber que en este ámbito también estamos bien posicionados. En materia de creatividad siempre fueron de los más, los trabajos de los más importantes que se pueda, que pueda haber. En otros mercados, obviamente, pero no solo hablando de Latinoamérica, sino del mundo, ¿no? Por eso es tan importante. Chicos, ha sido un placer charlar con ustedes, que sea con todos los éxitos esta última jornada. Y, bueno, ojalá podamos tener pronto todas las novedades e ir viendo de a poquito cómo se desarrolla esto aquí en nuestro país. Gracias, chico. Un placer. Un repuesto.